y bienvenidos aquí va café nos salimos café perfecto jim cómo estás bien y tú bien bien acabo acabo de ver en hola homes 2 y voy a resumirlo aunque tiene buenas ideas pero pésimamente aplicadas ejecutadas pésimamente ejecutadas aborda la historia de la primera huelga de mujeres en esta fábrica de cerillos allá en Inglaterra la película es o sea tiene como que esta idea de tener una heroína para un público infantil no es la principal idea de esto creo el caso lo puede resolver como que a los primeros minutos desde ah ok ya entendí de que va más o menos y la vas a ver tengo pregunta tal vez eventualmente digo si vi la primera pero tampoco es algo como que me entusiasme mucho ok es que le iba a espoliar pero entonces mejor verla porque si hubo un momento en el que dije oh por dios no y es de me hubiera bastado con la mitad de la respuesta que dijo cierto personaje pero hace una revelación y es de tenían que hacerlo en serio y es de muy forzado en cierta forma entonces sí fue levanté los ojos de huevo y fue de huella la película me gusta lo que hacen con escenarios la actuación es este no la tiene es una supermeru y su wey hay cosas que es como de pudo haber muerto tres cinco veces y es de por una cosa bien estúpida se salva si la tratan de mostrar como un personaje fuerte femenino y de repente llega sherlock y hace como que la mayoría del trabajo y es de wey o sea si ya estás de por sí usando el nombre de homes pues ya sale bien el protagonista especialmente porque es la continuación no se valen la primera porque está aprendiendo en la segunda ya debería estar un poquito más formada pero bueno ese ese es enola holmes y este la dos pues creo que desde las novelas tiene ese problema que el personaje no está bien desarrollada y y es más una una meri su o sea tiene el poder del guión únicamente de su lado pero realmente no es un un desarrollo del personaje ok ok si es es algo que fue como de ah esperaba más de esto digo al final del día si te das cuenta nuevamente que es como película infantil para inspirar especialmente a un público infantil vaya pero bueno también vi este ya empecé a ver mis barbell llegué al capítulo 4 entonces ya no me faltan dos si el primer capítulo es muy buena se gastaron todo el presupuesto del equipo de animación ahí muy bonitas animaciones en todas las partes ángulos de cámara muy originales pero así los siguientes capítulos son muy lentos y creo como fuentes de shihulk y todo eso creo que aprendieron de ahí y dijeron no pues podemos hacer las series más cortas en vez de alargar a más de lo necesario villanos sorprendes de hueva y nada más me quedé con la mentalidad de es la zona fantasma o sea eso fue lo que permió porque esos güeyes vaya que no los voy a recordar mientras dure la serie y este ya lo otro que vi fue los cortos de zutopia plus están divertidos acorde con la película animada conectan con la película porque dicen ah en este momento es cuando aparece judy o nick y esas cosas unos graciosos otros es como está divertido entonces chequenlos nada más pero bueno qué tal tú y pues ya casi acabo de ver el col sol y y fui al cine a ver black panther wakanda forever qué tal está hay creo que es lo mejor de de marvel de los últimos años guau en serena después de de endgame digo spiderman la disfruté mucho pero es fanservice o sea se le ven este los fallos shang chi yo siento que era para disney plus no es como película para cine o sea no 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 está a la altura eternals creo que tiene las decisiones ahí de edición horribles y y eso de que sea el recuerdo escena recuerdo escena ni siquiera te encariñas con los personajes digo hay mucha gente que más por la directora te dice que es muy buena pero yo creo que si está está en un un ritmo muy muy lento y y los personajes no no son nada nada carismáticos ok el love and thunder es muy divertida pero también se ven mucho los fallos yo la disfruté bastante pero sí sí tienen muchos errorcillos la del doctor strange ya se notan las hechuras de sam raimi entonces una dirección hasta cierto punto vieja también me agradó pero se queda en un punto medio no se atrevieron a hacerla de terror y más porque durante todo wandavision desarrollaste el personaje de de wanda y en la película lo minimizas a una fuerza de naturaleza estilo la niña de helado estilo freddy garry no jason o sea realmente ya no tiene más motivaciones más como que perseguir y eso está un poco triste entonces esta creo que sí es es de lo mejor que ha sacado marlo en esta fase las actuaciones de todos están muy muy al punto por ahí hay un detallito en los efectos en en el traje de rey williams que se ven un poco chafas pedido en fuera lo que muestran que sería el equivalente a dc de la atlántida en este caso tiene otro nombre me agrada las escenas submarinas los filtros que eligieron creo que son muy buenos y se ve como algo que está en el fondo del mar en aquaman por ejemplo todo se ve muy luminoso y acá sí se nota que estás este pues una profundidad donde realmente ya no llega la luz del sol ok entonces creo que está está bastante bien las escenas de acción de en amor se ve impresionante hicieron lo que pudieron con lo que tenían entonces el arco de shuri creo que está bien desarrollado o sea hay gente que se queja de ritmo pero yo yo no le veo tantas fallas me agradó bastante y creo que pues es un paso en la dirección correcta para marvel tiene humor muy contado y más situacional no no intentando ser graciosos todo el tiempo entonces se se agradece bastante y creo que sí sí es una muy buena adición al cine de superhéroes con un tono un poco más serio que creo que tenía años que no veíamos o al menos no a ese nivel ok de los nuevos superhéroes a todos estos seres nuevos lo ha logrado bien wakanda entonces en este caso así nada más vi el no es spoiler pero sale al final en memoria de chadwick o usman ajá nada más no sólo al final desde desde que puesto en el logo de marvel por ahí hay un detallito a modo de homenaje ok ok está chido si es que nada más compartían mucho el memoria entonces no nada de los títulos iniciales ok ok y también vi la entrevista de tenor suerta de que estaba diciendo que le agrada que ya no haya esta representación de los mexicanos que sean flojos no algo así flojos y tontos algo así había dicho y este y dije pues sí o sea vale está chido que lo lo mencione tal cual porque tú y yo lo platicamos a veces de que pues es que qué persona bueno qué personaje mexicano es bueno no interesante para eeuu y pues siempre es eugenio derbez y eugenio derbez es eugenio derbez y pocas veces tiene un papel serio lo estuvimos pensando y fue como que lo más cercano es nunca no se aceptan devoluciones perdón era como que lo más interesante y este pero en este caso pues bueno pues ya tenemos a alguien más serio en un papel interesante porque nada más el otro que recuerdo es este luis de ant-man y pues sí me encanta el personaje es gracioso pero realmente no hace nada fuera de ahí entonces ya toda esta inclusión de personajes de razas distintas por así decir de etnias distintas perdón esa bienvenida ya lo hemos dicho hay muchos que están entrando este entonces sí me agradó el comentario de tenor suerta y yo espero que siga permeando esto en la cultura del cine de eeuu que tengamos más inclusión de personajes sí mexicanos o que sean más diversos culturalmente ajá sí o sea sí entiendo ese punto pero realmente donde debería de permear es en nuestro propio cine sí nuestro cine comercial realmente sólo es gente blanca en una pequeña zona de la ciudad de méxico que creen que es eeuu y realmente te muestran un país que no existe como si fuera de eeuu aquí como si fuéramos una colonia entiendo que tiene que permear en el cine de hollywood pero ojalá y permeada primero en el cine de acá no que veamos personajes realmente más cercanos a lo que a lo que existe y no una visión ahí falsa no sea revisa cualquiera de omar chaparro y todos ellos y te muestran una prepa pública que tiene al ver que o sea las hay pero tampoco es la norma y y no funcionan ahí como lo muestran o sea si si intentan mostrar un méxico que no existe tampoco te digo que hagan películas donde todo sea ktp pero si necesitamos un balance tanto de 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 culturas de clases sociales etcétera etcétera o sea si el el cine en méxico está secuestrado en un grupo de personas muy pequeño que creen que tienen el talento y y y tienen gente de dinero que le dicen sí tú le sabes y realmente no tenemos una industria que debería de existir también hay hay gente que dice es que si hay buen cine pero no lo vemos pero vamos o sea en en hollywood se producen 900 películas al año de esas 910 son de la de marvel otras 10 de las otras grandes cadenas que son lo que llega acá y lo mejorcito es lo que se llega a exportar por eso creemos que tiene mayor calidad aquí en méxico de en vez de 900 se producen 90 de esas 90 10 son la basura comercial que es la que llega a los cines comerciales que por lo general es este son aberraciones mal escritas mal actuaras mal dirigidas mal editadas pero que traen a un actor muy bueno y de las otras 80 pues nadie las pela y es complicado acceder a ellas no y de esas 80 punto que 8 sean buenas y las otras son este esa necesidad de es que yo voy a hacer cine de arte y están peleados con hacer un cine que tenga sentido y que sea entretenido no te digo que te mueras de risa o que tenga grande acción pero que si sea entretenido y se van más a cosas ahí como que experimentales de que que son más como de de estudiante de cine y no tanto de un producto ya final entonces vamos como se produce muy poco cine aquí en méxico hay muy poco que que alcanza un estándar de calidad en hollywood creemos que que todo tiene buen estándar pero es porque se produce mucho entonces casi como hay muchas este producciones muy buenas hay mucha basura que pues no pasa el filtro de que llegue aquí no va por ahí te encontrarás producciones basura en netflix no el tipo todas estas historias de navidad que hay no que estaba haciendo popular el meme de que ya hay un multiverso de eso pero vamos o sea no es algo que te van a traer en las salas o que se va a mencionar en una ceremonia de premios sí 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 y a lo que iba es este lo que al momento de premio en hollywood es que luego replica aquí en méxico no sea ya ya pues se viene un tema ahí este pero lo que voy es pues lamentablemente si yo quisiera que méxico tuviera la iniciativa pero no lo va a tener entonces en cuanto hollywood tenga éxito méxico va a decir ah pues podemos también hacer nosotros eso porque a alguien le gustó tener suerte siendo un amor y es de ah exacto güey puedes hacer personajes mexicanos siempre que luzcan más mexicanos más que el 90% de la población por así decirlo y este y que se pueda identificar la gente y vas a tener mejor rendimiento en el cine mexicano no no este porque si o sea está diego luna y el otro güey siempre se molina este gael garcía este pero vaya no tienen la apariencia tal cual del mexicano promedio no que por cierto el último capítulo de andorra estuvo excelente eso es un extra por ahí este pero sí en este caso así lamentablemente tenemos que ver que haya resultados en hollywood para que también aquí alguien se arriesgue porque eso sí son no les gusta arriesgar al público digo a los directores y todas las producciones en eso tenemos a los guapitos pongamos a los guapitos porque lo que vende y nos generan comerciales y bla 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 entonces sí y lo comentamos también esta ay se me olvidó la actriz de roma está yalitza yalitza que bueno o sea también está teniendo en cámara la critican a veces el público por su apariencia y es de güey yo lo voy a estar apoyando a menos de que cometa un crimen o algo muy malo o sea yo lo voy a estar apoyando y que tenga más tiempo en cámara y que permita también la cultura de mira güey puedes tener a alguien así o sea es el mexicano promedio por así decirlo haciendo a un lado las aprendizas y todo eso aquí está una buena representación no la critiques acéptalo pues es que también tenemos que ver la diferencia entre aceptar todo solo porque es de aquí y entre criticar todo porque no es de aquí yo he visto ahí bastantes comentarios de Nesnables de gente que se queja del físico por ejemplo de Tenoch pero realmente sí se ve bastante impresionante es un físico más de lo como luciría un luchador por ejemplo y pues al final del día estamos tan casado con el estereotipo de tipo Schwarzenegger o cosas así pero pues vamos hay distintos físicos de distintas genealogías y el de Tenoch se ve bastante bastante impresionante sin tener que ser este físico que nos vendía Thor por ejemplo que era un cuerpo sumamente marcado o el de Chris Hemsworth que el de Tenoch se ve bastante bastante impresionante pero había gente criticando así como de ay en vez de ser de Tenoch huerta estambo huerta y es de güey probablemente tú nunca te has dedicado a mejorar tu salud ya deja tú el físico y criticas desde tu sillón y desde la queja solo porque pues no es el güero mamado o sea también y tenemos muy interiorizado esta necesidad de criticar lo que no está en los estándares que nos venden desde el extranjero y pues necesitamos empezar a quitarnos esas mentalidades si no y es que es nada más con que te pongas a ver básicamente como se puede decir la genética latinoamericana por así decirlo güey el latinoamericano promedio no tiene el cuerpo súper delgado y genera los cuadros que normalmente conocemos del resto de los americanos y demás es muy difícil que lo logre y lo quise verificar y si tenías cuenta a duras penas logra tener el six pack no estoy diciendo que se vea mal se ve bien el güey está en una buena condición física para lo que es el latino promedio o sea sí se impone y en las escenas de acción donde Namor muestra por qué es Namor se ve bastante bastante impresionante entonces a lo que voy es sí o sea hay una comparación de este cosa más Aquaman con este Namor y es de pues sí o sea obviamente este se me olvidó el nombre de Aquaman otra vez Jason Momoa Jason Momoa pues Jason Momoa es impresionante el cabrón ¿no? pero sí Tenoch representa bien lo que es el lo que puede ser el máximo por así decirlo desde el físico culturismo latino entonces sí y todos y ya lo hemos platicado también el trabajo que les lleva a estos actores especialmente los de Marvel llevaron a dieta y tenían esa condición física o sea estaría estaría muy bueno que también Tenoch hablara de ello que sacaran por ahí el documental de oye pues esto fue lo que tuve que hacer de ejercicio para lucir así ¿no? este porque no debieron dejarlo pasar a cámara si no cumplía con cierto físico obviamente quizás haya habido un retoque por ahí de cámara no debió ser digo de efectos especiales pero no debió ser mucho este entonces sí 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 no se le puede criticar en ello y también o sea si eres latino y lo criticas por favor güey o sea ponte a investigar y hubo un momento en una tendencia en su momento que los güeyes que salían súper delgados mostrando su six pack chavitos ¿no? o chavos era y muchos se dieron cuenta güey pues es que si no tienes grasa o sea no tienes en tu físico grasa corporal pues obviamente se te van a marcar los músculos no es que hayas trabajado en ellos es que simplemente no tienes esa grasa entonces sí en el caso de Tenocht tampoco es grasa bueno sí puede haber un porcentaje pero también es genética vaya no puedes pedir mucho de ello no puedes combatir con ello al final del día pero sí o sea la verdad luce bien y ya aquí tengo una visión más completa de su cuerpo sí güey no mames sí tienes razón es como el luchador de los luchadores vaya entonces sí no hay nada que criticar a Tenocht Puerta entonces sí pues vean Wakanda no sé si quieres agregar algo más ahí Jim de eso pues está bastante divertida y creo que bueno o sea no es divertida así de jajaja pero sí está muy muy entretenida las actuaciones están brutales y creo que le dieron una salida muy digna a un personaje de un actor que pues por circunstancias ya no pudo reinterpretarlo pero creo que respetan su legado y es un motor muy importante en la película para el desarrollo de la misma entonces creo que de Marvel es lo que más vale la pena de esta última etapa digo las otras ayudan para que avance la historia del multiverso y de toda la saga como tal pero desarrollo de personajes individual creo que esta es la ok 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 porque justamente estoy viendo un meme de los créditos y dicen que las ciencias sociales no sirven y las ciencias sociales y están los créditos que tienen un consultor maya o alguien que consultaron para el lenguaje y para la historia maya entonces sí ahí hicieron al menos la consulta es correcta a Marvel no sé la representación que también esté hecha ahí ya sabrán los expertos entonces era una tenía esa duda que tanto representan la cultura está bastante respetuosa ok está chingón sí entonces veamos vayan a ver Wakanda Forever yo creo que me voy a esperar cuando salga en Disney Plus que va a ser unos tres meses probablemente entonces sí 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 va bueno ya de ahí pasamos a otras cosas pues pasamos también ya a otra de las notas tristes falleció Kevin Conroy y Kevin Conroy fue quien le dio voz a Batman yo creo que desde Batman animado sí él era Batman como muchos están diciendo Mark Hamill lo reconoció como siempre será mi Batman Mark Hamill interpretó a Joker normalmente también tiene a Trickster y creo que a Swamp Thing también lo interpreta por ahí tienen un corto de Justice League Action donde justamente están todos los personajes de Mark Hamill Joker secuestrando a Mark Hamill y está Trickster y sale Swamp Thing y no me acuerdo que otro más está cagado sí lamentablemente falleció Kevin sí es de esas cosas como de siempre era Batman Kevin Conroy van de la mano no es similar a lo de Helena Taylor con Bayonetta bueno ya hablamos de ello pero sí rara vez no interpretaba a Batman hay pocas películas animadas donde no era él había quejas de vez en cuando pero al fin y al cabo Batman era Batman y contaba parte de su historia bueno la razón por la que falleció fue de que perdió la lucha contra el cáncer lamentablemente a sus 66 años y cuando yo escuché eso fue de ay güey si estaba muy joven siento que es muy joven a esa edad todavía entonces sí es lamentable eso y yo no sabía esto fue hasta que leí la nota que pues él era gay digo no es lo principal pero sí fue de oh vaya interesante este dice que se apoyó mucho del personaje para ahora sí que combatir todas esas críticas y es muy importante eso porque estamos hablando que eran 70s, 80s había mucha crítica sobre la comunidad LGBT en esos momentos y siempre me viene a la mente el caso del Power Ranger azul en los Power Rangers el Billy era el actor siempre fue bulleado o sea no lo ves en las actuaciones pero cuenta que pasó por un terrible bullying en todas las grabaciones por todo el staff entonces sí me imagino como fue parte de su experiencia en Kevin y digo contó una historia acerca de que él estaba apoyando en estos comedores durante después de lo del 9-11 y que la gente no creía que era Batman hasta que lo escuchó y todos de ah genial tenemos a Batman apoyando aquí y es de está chida la historia está coqueta este sí imponente su voz un excelente actor de voz creo que no hizo nada fuera de Batman pero vaya si hizo un papel lo hizo excelentemente bien durante toda su vida ¿viste algo de esto Jim? sí claro fue fue extraño ¿no? hubo otra nota ahí del mundo geek que abordaremos más adelante y luego vi esta de momento dije pues ha de ser clickbait o algo ahí raro empecé a a buscar vi en varios sitios de noticias que lo confirmaban los los primeros que comentaron algo al respecto era mucho del staff de de la serie animada que formaban una bonita familia entonces pues sí ya ya la noticia se confirmó vi mucha mucha banda geek que lamentaba el deceso Dan Slott escritor de de Spiderman por mucho rato Tara Strong que si no me equivoco es el voz de Harry Queen el mismo Mark Hamill Paul Dini hizo un post que Paul Dini es de de las mentes que crearon este universo animado de de DC que que incluía Batman la serie animada Superman la serie animada y Justice League eh otros actores como como Seth Green que eh es más conocido por ser la mente creativa detrás de Pollo Robot y sí o sea tal vez aquí en México no permea tanto lo lo que él significaba porque pues nos llegaba el doblaje pero pero él como Batman pues más allá de todos los proyectos animados también en algunos videojuegos en el en el aclamado Arkham la saga de de Arkham Knight Arkham Asylum y demás él era Batman y Mark Hamill era era el Joker entonces eh si representa al Batman de toda toda una generación eh dentro de de este pequeño universo que que inició con Arrow logró ser en 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 crisis en en las tierras infinitas en su evento ponerse el traje en la pantalla y ser Batman ya en en live action por ahí creo que tiene participación en la serie de Batman y y tal cual dices él él pues muchos años tuvo que vivir con esto de de ocultar tu tu verdadera identidad y eso lo hacía sentirse más relacionado al personaje de Batman al final Bruce tiene que ocultar que realmente él se identifica como Batman y Bruce es una careta para para vivir en el día a día lo mismo él con su con su propia sexualidad entonces a veces dejamos de lado que 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 estos personajes son inspiracionales son son cuentos morales que en su momento eh los mitos griegos ¿no? tenían héroes como Hércules que buscaba que que los niños hicieran lo correcto eh historias de caballería el circo campeador etcétera y y lo que tocó a a este siglo y y el siglo anterior pues fueron los superhéroes siempre ha habido mucha mucha queja de parte de los fans más clavados de que las interpretaciones tienen que ser hasta cierto punto cuadradas ¿no? o sea si le cambias cualquier cosa al personaje se ofenden y dicen que ese no es su su Batman su Spider-Man etcétera pero dejamos de lado que pues al final si son un poco cuentos para niños y tal vez eh tú ya señor de de 40 años no necesites un un Spider-Man que sea latino pero un niño que que apenas está conociendo el mundo y tiene que enfrentar a la vida tal vez si necesite un Spidey que que lo representa a él entonces eh en este caso pues habría mucha gente que que estaría en contra de que existiera un Batman gay pero vamos al final eh para Kevin Conroy Batman le ayudó a a a luchar con sobre sus propios demonios dándole voz a este personaje entonces eh deberíamos de de aprender esto de de su historia y y aceptar que que no todas las versiones son para todos ¿no? o sea todos al final puedes regresar a la fuente y y y volver a leer el Dark Knight de de Frank Miller y su año uno y demás y quedarte con ese Batman y tal vez necesitemos un un Batman distinto para una nueva generación eh creo que eso que eso es lo más importante y y por lo visto era era realmente alguien entrañable yo por ahí leí la noticia de de bueno leí el el tweet de alguien que eh tiene un podcast dedicado netamente a a a la serie animada de Batman y muchas veces se entrevistó a los a los actores de voz e inclusive algunos se se prestaron para grabar comerciales falsos ¿no? por ahí creo que tenía una de 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 citas o algo así no el que iba a hacer de citas era el de el de Batman le dio el guión a Kevin Conroy y Kevin Conroy le dijo que estaba muy gracioso pero que no querría hacerlo porque respetaba mucho al personaje y no podía jugar con ok con la voz de Batman haciendo eso y el mismo del podcast dijo la verdad a que saliera el chiste a que yo tuve ese momento íntimo con él donde me reflejó lo mucho que amaba el personaje y lo mucho que lo respetaba creo que valió más para mí que que si hubiera salido mi guión y el chiste ¿no? entonces hay una cantidad impresionante de muestras de cariño hacia él y supongo que pues más allá de su trabajo con un personaje tan animático pues sí era un un tipo muy muy entrañable sí sí y digo no creo que haya tanta relación en cuanto a esto pero bueno voy por partes sí la voz de él es muy buena dominó a Batman muy bien y al mismo tiempo era flexible ¿no? porque Batman es una voz imponente es de siempre estoy serio pero si vas al animado el animado tiene momentos de comedia momentos relajados no cuando era Bruce Wayne o sea Bruce Wayne era más relajado pero Batman de repente tenía estas interacciones con Harley Quinn en la de que coquetonamente de ah no te dejes llevar bueno este no era esta entidad de las sombras y lo hacía bien Kevin Conroy lo dominaba tiene muchas gamas o sea en todo momento era Batman vaya su voz lo humanizaba ajá exacto eso eso pero sí esa es la palabra lo humanizaba muy bien sí la mayoría la mayoría de las veces recientemente ya hemos visto un Batman más serio no se abre pocas veces cuenta un chiste no me acuerdo si este de Justice League es el que cantan cuando una sí ajá sí ¿verdad? este triste estoy ajá exacto entonces ahí también hay una otra gama de este Batman interpretado por él entonces sí él le daba una muy buena varias personalidades a Batman en ese sentido lo hemos dicho o sea tal cual él no hacía Batman sino que sumaba ¿no? al personaje entonces sí él se ganó mucho ese papel y lo interesante es que me recordaste con la parte del juego de citas es de Batman siendo alguien que pues ahora sí que tenía atractivo con las mujeres y todo eso y él siendo por eso me sorprendió la parte de descubrir que era gay pues este güey hacía al Batman que conquistaba gatúvela que cada rato coqueteaba con mujeres o a las mujeres le parece atractivo y es de ah qué interesante ¿no? y me recordó a una nota que descubrí sobre Valkyrie Profile que se me olvidó mencionar cuando lo jugué está el personaje de Arngrim en Valkyrie Profile y es interpretado por una persona transexual y es de un güey que era se transformó en mujer en ese momento en ese tiempo y hizo el papel de este personaje masculino y tiene una voz bien seria y bien o sea muy bien grave y es de güey no hubiera imaginado que era una mujer transexual y en los créditos respetaron eso pusieron su nombre y si lo ves no me acuerdo cuál era Elena o algo así y es de qué cagado o sea si leías los créditos te iba a sorprender que alguien con nombre de mujer interpretó a un hombre tan masculino ¿no? pero bueno o sea nada más era el dato curioso entonces sí saber todo esto de Kevin fue sorprendente digo no afecta al final de su carrera nada más es un dato ahí curioso pero sí excelente trabajo el de Kevin Conroy siempre se ha recordado igualado jamás será será único en su tipo sí sí va a haber un siguiente Batman pero nunca va a reemplazar a Kevin ¿algo más que quieres añadir Jim? pues este es curioso ¿no? como ha habido muchas muchas interpretaciones ¿no? Adam West este Michael Keaton etcétera etcétera pero creo que el que estaba en los corazones de la mayoría al menos en Estados Unidos pues era Kevin Conroy sí sí y como dices pues al menos él sabía hasta dónde llegó al personaje y cuándo prestar su voz digo 90% de los proyectos siempre fue él pero bueno ahora sí ya pasemos a otras cosas ya cambiando ahora sí que el modo esta fue la noticia por la que la cual no creíamos lo de Kevin Conroy que bien decías porque fue se alineó vaya en el mismo día teníamos un evento feliz que fue Ash ganó el campeonato mundial de Pokémon en el anime y sí los memes estallaron en la mañana o sea ni siquiera alcancé a ver el episodio todos estaban de ah ganó ganó y es de wey genial todos estaban felices y estoy seguro que el 90% de las personas no sabían en qué etapa estaba el anime simplemente vieron que ganó yo también no estaba muy seguro de cómo iba el anime dejé de verlo esta temporada a mitad del camino yo creo porque al final del día Pokémon sigue siendo una caricatura para niños sí había cosas que estaban bonitas esta temporada al inicio me atarpó porque tenía estos momentos en los que era más serio ya estaba Ash jugando en otra liga por así decirlo o sea tenía enfrentamientos más serios por así decirlo estaba obteniendo Pokémon que eran más competitivo y eso más adelante entra entonces sí me estaba atrapando la serie en ese momento y es de wey esta serie está yendo a algo más importante para Ash si bien no es la primera vez que Ash gana un torneo ganó la liga naranja pero la liga naranja no es oficial ganó la The Sun y Moon que es la Alola pero Alola fue como que sí hizo felices a muchos ver que ganara pero al final del día era como de era una nueva liga no era tan competitiva si bien sí había un rival pero pues no era tan memorable pues sí está bien por Ash entonces entró este nuevo pero pero Alola sí fue noticia de hecho creo que es la noticia o sea vamos creó cierta expectativa porque fue la primera vez que ganaba un campeonato oficial por ahí tenía un subcampeonato antes de ese y que no 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 había un subcampeonato oficial y y Alola era el primer oficial y sí generó expectativa porque Ash nunca había ganado algo a ese nivel y también fue noticia y de hecho sí había gente que especulaba ahora qué es lo que sigue para Ash y ya logró este paso intermedio entonces la mayoría volteó a ver este campeonato mundial porque tenía precedente de que ya había ganado en Alola entonces pues sí en los fans había este revuelo de pues es que ya o sea ya no puedes prolongar más esta historia y de hecho de la cruda que deja el campeonato es a ver qué va a pasar si Alfinash va a dejar de ser el centro de estas historias o si va a continuar con su con su viaje Pokémon o qué pasará porque pues el el objetivo principal el volverse Hokage el el ser el rey de los piratas de Ash pues era ganar este campeonato y al fin lo logró sí sí y es que o sea sí Alola fue grande pero te digo había un al final del día había un sentimiento de ok que chido genial y como dices pues ahora qué sigue pero luego entra esta nueva temporada y te dicen es el campeonato mundial este es el definitivo este es el campeón de campeones de Pokémon en este caso Leon es el campeón Pokémon absoluto y su entrada el personaje no me convence mucho a algunas partes del diseño pero porque luce así como que muy poderoso por así decirlo especialmente porque lleva una capa y la capa tiene como un montón de patrocinadores para demostrar que tiene todo ese apoyo y es de ay güey pero bueno simplemente es para respaldar esa idea de que es el campeón ¿no? este entonces sí lo interesante es cómo construyen todo esto y hay gente que empezó a decir es que el guión hizo que ganara Ash y es de güey el mismo guión hizo que Ash perdiera durante muchos años o sea después de 25 años estamos viendo la victoria más grande que ha tenido él y este entonces sí el guión no estaba de su lado tal cual lo que sí es que sí también dije en cierta forma también sí estaba el guión de su lado o sea sí ¿no? porque como dije estaba adquiriendo un equipo más competitivo a lo largo de toda la serie empezaba a saber que tenía un Dragonite y es de güey Dragonite es un Pokémon de alto calibre de repente Gengar ajá de repente sale el Lucario y es de ok y no me acuerdo que otros Pokémon y es de Ash está armando un equipo bastante decente o sea lo único que tendría que cambiar es a Pikachu obviamente no cambió a Pikachu Pikachu fue el campeón pero lo interesante de ese encuentro es que Pikachu le ganó al Pokémon estrella de todo lo que es la franquicia ¿no? que es Charizard entonces se enfrentó básicamente el Pokémon estrella contra el Pokémon mascota más grande y ganó Pikachu y la ventaja que Pikachu tiene es que es eléctrico y Charizard al final del día es volador de fuego entonces ahí tiene esa ventaja la otra es que cagadamente es un paralelo a su primer torneo liga de Ash que perdió contra este chico llamado Tracy si no me equivoco en esa pelea pierde Ash usando a Charizard y Tracy estaba usando un Pikachu la razón por la que pierde este Ash es porque Charizard no lo escuchaba entonces si yo cuando vi esa victoria fue de ¿será referencia? o no quizás no pero fue como de ah parece ser ¿no? o sea la primera gran pérdida de Ash y su primera gran victoria son muy similares ay perdí a Jim a ver ahí está entonces sí eso es lo que me recordó todo esto sí me conmovió ver esa última pelea el momento en el que Pikachu se desmaya tuvo su momento shonen ¿no? con el poder de la amistad cuando recuerda a todos sus amigos y no solo eso ¿no? empieza el primer opening que es este la señal inequivocable de que ya perdiste de que ya perdiste no y además la edición como la hicieron ¿no? pasa de que va a ser el choque a que despierta y todos pues perdió ¿no? no me convenció mucho eso ajá pero supieron darle ese giro de de clara expectativa de qué pasó y que le digan es que ganamos y que luego mostraran cómo ganaron creo que fue un buen giro porque pues la básica era que ganaran y ya ¿no? y acá es como de o sea ganamos pero te desmayaste porque sí fue una pelea muy fuerte ¿no? entonces creo que creo que hicieron lo mejor que pudieron te digo ese momento shonen del poder de la amistad me pareció adecuado bastante curioso y más porque cuando está desmayándose creo que lo primero que escucha es la voz de de Ash cuando lo conoce o sea como que cerrando el círculo o sea lo hicieron de forma tal que los fans clavados que llevan los 25 años siguiendo las aventuras de Ash soltada en el llanto creo que muchos de los que solo vimos la primera temporada nos emocionamos igual y eso que solo vimos el pedacito en algún en YouTube en Facebook en TikTok entonces lo supieron armar para que fuera lo emotivo suficiente y creo que también generaron mucho mucho hype para que la gente volteara a ver qué iba a pasar con Ash fue una final que duró varios episodios y si estabas como que no inmiscuido pero si te salían memes de es que este Pokémon ya perdió es que solo le quedan esos Pokémon Ash o sea vas viendo como que los highlights y lo construyeron bastante bastante bien sí digo a mí lo que no me gustó o sea entiendo la parte narrativa eso de cuando entra el choque de electricidad y se desmaya Pikachu y aparece en el hospital corta la acción eso es lo que no me gustó o sea sí me hubiera gustado verlo directo pero entiendo que narrativamente funciona bien este sí porque tienes el opening sonando y de repente cortas inspiración por así decirlo está raro este pero sí ese momento ese choque fue muy bueno ver a todos los Pokémon de Ash todos los equipos porque te lo separan por los equipos de cada región ahí apoyando a Pikachu diciendo de órale no vamos es la última y está genial y lo que también me conmovió fue esa parte de cuando ya Pikachu derrota al Charizard y quiere regresar con Ash así todo como que cansado y Ash lo recogió y dice wey genial lograste la emoción que necesitábamos en esta serie sí como dices muchos no la han visto pero es lo que esperábamos de años y al final del día fue como ajá con que así se sintieran los fans del Cruz Azul cuando ganaron el campeonato es de wow entonces sí fue conmovedor todo este momento bien logrado lo que me gusta es que ha habido una evolución a lo largo de todo el anime porque si comparas a Ash al inicio a este Ash Ash al inicio era muy irresponsable muy de wey si necesitamos lograr así te tienes que lanzar al ataque sí tenía esta el guión le daba estas tácticas para vencer a pesar de que el elemento no estaba a su favor este pero sí al final del día fue evolucionando algo en el que también la franquicia evolucionó sí son peleas de animales pero de repente ya te empiezan a decir no estos animales están son peleadores o sea al final del día ellos sí quieren superarse ellos quieren junto con Ash lograr un sueño cambian esa mentalidad se separan de toda esa esa idea mala que tiene Pokémon entonces sí también esa evolución está muy bien y si Ash es como que empieza a apoyar también a sus Pokémon de wey no te voy a usar como herramienta somos un equipo tú y yo estamos o sea eso es lo del entrenador o sea tú y yo vamos a lograrlo yo te voy a dar las direcciones y te voy a ayudar a fortalecerte y tú vas a hacer el trabajo en cierta forma ¿no? entonces sí Ash logró ser el campeón de Liga Mundial de Pokémon en su mundo lo interesante es que ¿será esto lo que ya lo clasifica como maestro Pokémon? porque no creo que haya habido una clasificación tal cual de qué significa eso ¿no? o sea es ganar el torneo o es tener a todos los Pokémon capturados y como dijiste al inicio ¿ahora qué sigue? ¿vamos a seguir viendo más aventuras de Ash o vamos a tener un nuevo protagonista? porque esta temporada también abrió esa puerta cuando entró Go Go es ahora se enfoca en capturar todos los Pokémon él quiere todos los Pokémon del mundo capturarlos su meta principal es Mew y está trabajando para ello y los próximos capítulos van a hablar sobre eso pero sí recobró esta parte de wey Pokémon no nada más son los combates también es el atraparlos a todos recuperados esencia entonces sí sería interesante que ya dejáramos a Ash que ya logró esta meta y decir wey pues empecemos con algo nuevo porque Pokémon ha tenido muchas presentaciones Pokémon Generations y hay muchos cortos en los que te muestran historias de otros entrenadores y son bastante conmovedoras y es de el anime puede ir más allá si quisiéramos eso es lo que me ha gustado de ver todas las distintas presentaciones de Pokémon pero bueno algo más que quieres añadir a esto Jim pues ahora sí que lo consulté con mi experto y está curioso porque al final mencionas que es un equipo competitivo pero dentro de los TCGs y el juego tal cual lo medianamente competitivo que tiene creo que es el Genjar y el Lucario e igual que el enemigo final sea un Charizard Charizard tampoco es un personaje que esté dentro del meta ni en ni en el TCG ni en el juego entonces pues sí creo que es un plus que esté alejado los protagonistas del anime a los protagonistas de los juegos en el sentido del meta porque pues así evitas que se encarizcan ese tipo de personajes ¿no? que el meta no esté casado a un protagonista de un anime también le da mucha vida y mucho juego a tanto el RPG como el TCG sí no y hablando del equipo sí es cierto lo gracioso también es lo paralelo con este Leon el equipo de Leon era Charizard otros dos Pokémon eran Mr. Mami no me acuerdo cuál es el otro y los tres iniciales de esa región y lo curioso es que si te pones a revisar el resto la mayoría de las veces Ash era quien capturaba a los starters a los iniciales y los tenía en su equipo entonces en cierta forma eso también demuestra la madurez de Ash tú no tenías a los iniciales venciste al güey que sí los tenía o sea el que sería el equivalente tuyo en adulto por así decirlo ¿no? entonces sí también fue importante en ese sentido por eso digo el guión sí y no tenía motivos para que Ash ganara este campeonato entonces sí había esa duda yo no esperaba que ganara lo hizo y pues felicidades Ash recibió felicitaciones por todos lados incluso Bad Bunny cagadamente pero sí muy bien y igual yo escuché un este se me fue el nombre del actor de doblaje que hace Ash aquí en México pero también grabó ahí un video muy muy emotivo ¿no? de tus sueños y demás sí lo grabó es mi pregunta es que ya han usado muchos bots pero yo espero que lo haya grabado porque creo que es de su de su tiktok oficial ah ok ok va pues entonces sí espero que sí sea así pero bueno entonces ya con eso podemos pasar a otras cosas y pasemos al más grande perdedor hasta ahorita de los millonarios Elon Musk la arruinó horrible y a pesar de ser una de las personas que usa más twitter no puedo creer que haya obviado un error tan grande como es la verificación o sea lo que decíamos ¿no? que cualquiera puede comprar esa verificación de twitter y a pesar de que había un letrero que decía esta persona tiene la marca porque es una celebridad político etcétera y los que lo compraban tenían bajo renglón el esta persona compró twitter blue no funcionó y hubo muchos que estuvieron ahora sí que copiando la identidad de nintendo de valve de políticos que era lo más preocupante cuando vi uno de george w bush con un comentario horrible fue de carajo la cagaste horrible Elon Musk este era el problema que hemos estado mencionados de donald trump nos preocupaban a la parte de es que si la cuenta de donald trump de twitter eso puede afectar etcétera etcétera lo facilitaron dinero compra la marca si tu como se llama tu dirección tiene similar o da idea de que es esta persona lo lograste y si hubo muchos este ataques a estos políticos pero el que más me gustó fue el de Elon Musk no sé si viste es esta comediante kate griffin creo griffin este que puso algo de que se puso ya Elon Musk y tenía la marquita azul y después de un momento ya le bloquearon su cuenta y Elon Musk diciendo no esto no es válido porque si vas a ser comediante tienes que ponerle al final es comedia o algo así pero esa regla ya estaba desde antes ese no fue berrinche de Elon Musk pero bueno el chiste es que Elon Musk si 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 o sea todo el se disparó en el pie cuando dijo que la comedia ya era permitida y creó un caos había palabras prohibidas como la palabra con n y mucha gente la empezó a usar y entendiendo mal o muy a su favor esta supuesta libertad de expresión yo vi que hubo una farmacéutica que dijo que la insulina ya iba a ser gratis también pues es una declaración política y bastante importante porque al final pues es una droga que mucha vida mucha gente depende para vivir de ella y que ya tiene precios obscenos en Estados Unidos entonces si se desató el caos por su fantástica idea le dije que no no iba a funcionar de hecho ya estaban haciendo este creo que estaban regresando dinero y ya no estaban aceptando pagos que iban a quitar esa modalidad por todos los los caos que estaba provocando no tenía un fundamento de cómo iba a acabar con los bots o los malos entendidos era un capricho de un niño rico queriendo cobrar por cualquier cosa ajá no le salió no y te digo fue yo por eso esperaba que hubiera todavía estos lineamientos de tienes que alcanzar cierto nivel para que te den la insignia y luego ya la pagas no o sea si luego empiezan a pagar por ella no sirve para nada entonces quizás estemos viendo el final de Twitter a pesar de que ya retiró el Twitter Blue o como se llama esa cosa este pues vamos a ver qué hace con eso porque si tiene que recuperar su dinero va a estar experimentando pero lo interesante es que nadie le dijo wey esto es una mala idea y es obviamente que nadie le va a decir porque él él removió a toda la junta directiva si no me equivoco entonces nadie lo está parando él es el líder absoluto pero es que o sea vamos el esquema de negocio de Donald Trump es creo algún proyecto el que sea que va a salir muy caro me aseguro muy bien el proyecto sale fatal y cobro el seguro ese es su modelo de negocio no es que es un genio de los negocios es un estafador a alto nivel el modelo de negocio de Elon Musk es encuentro una buena idea le invierto corro a todos los involucrados y digo que fue mi idea así le hizo con Paypal así la he hecho con Tesla así la he hecho con SpaceX y entonces a todo mundo le ha vendido que él es el genio detrás de eso pero realmente él solo ha comprado las ideas en Twitter hizo algo similar y vio que no era tan fácil no no quiso hacerlo como él quiso tenía esta fantasía loca de este sería mi Twitter ideal porque hay muchas personas que dicen a mí me gustaría que Twitter o cualquier otra plataforma fuera así y es de sí wey pero tu lógica tiene fallas y arruinaría en cierta forma la red y es lo que sucedió con este Elon y es lamentable o sea a pesar de que Twitter es marcado como un pozo ahí horrible de basura hay cosas rescatables lo hemos dicho las marcas son importantes es a tener confianza con quien estás contactando y quien lo está diciendo también es importante entonces que desaparezca creo que sí sería muy lamentable para para las redes sociales en general porque Twitter se ha mantenido sin muchos cambios a lo largo de los años o sea yo vi cuando salió y fue de yo no entiendo cómo funciona Twitter después de mucho tiempo ya entendí fue de ah ok sí tiene sentido entonces sí esperemos que se pueda rescatar de alguna vez que Elon Musk contrate a alguien y se dé cuenta de wey necesito que me apoyes para sacar esto y esa persona sea la adecuada y si como dices aplica la de Trump pues va a ser lamentable pero bueno algo más quieres añadir ahí Jim que vida se han de estar dando los que decidieron vendérselo sí sí bien por ellos lograron sí al final del día es eso alzaste un buen producto te lo compran a un precio estúpidamente ridículo con el cual ya te puedes jubilar e incluso ya creo que futuras generaciones de su familia van a estar jubiladas entonces sí genial por ellos pues lástima por Twitter y pues Elon pues estúpido pero bueno pasamos a la última de las noticias wey hemos visto muchos dispositivos en los que algún genio tecnológico ha creado un chaleco para replicar el daño de los disparos en un juego de primera persona alguien que hace vibrar la mesa cuando se dispara o sea el último control vibrador por así decirlo este y son ridículos y menciones ridículas simular el daño que recibes en Dark Souls también ha salido y es como de no mames porque Dark Souls pero bueno este y en este caso salió alguien que hizo el como se puede decir el VR headset de Sword Art Online que básicamente si mueres en el juego mueres en la vida real y es del mismo creador de Oculus Rift este Palmer Loki pero su versión no es tal cual o el microondas como vemos en la serie sino puso como que cargas explosivas en el casco y es de pues obviamente vas a morir eso no hay falla ahí este incluso yo creo que es es una bomba atada a la cabeza literalmente o sea es estúpido pero bueno obviamente no lo puso a prueba no es un concepto está hecho el casco pero nadie lo va a probar hasta que se le haga las pruebas sería estúpido que alguien se lo pusiera sinceramente pero bueno lo hizo en conmumeración de que pues técnicamente el 6 de noviembre fue cuando la fecha oficial dentro de la historia se inició lo que es ahora sí que la historia principal del anime y este y es un invento estúpido siendo sinceros digo el chaleco y todo no ya me acordé con el otro también estúpido había unos güeyes que era como se conectaban a la aguja para que les drenara sangre cada vez que perdían o recibían daño en Dark Souls ese era y sí estaba muy estúpido entonces ese es el segundo lugar este es el primer lugar pero lo curioso de esto y que me llamó la atención es que este güey a pesar de que le compararon la idea de Oculus Rift Facebook él hizo su propia empresa de defensa me imagino que es defensa militar y todo eso pero pensando en esto de que en el futuro las guerras ya no van a ser por personas y ahora van a ser máquinas y todo eso dije pues esta tecnología ya tendría una aplicación quizás en ello espero que no realmente no apoyo nada de ello pero es como hagamos esto más equilibrado pero bueno ¿viste algo de esto Jim? pues sentiríamos que llevarlo a la realidad era una manera como irónica de decir como jugamos actualmente como realmente pues son decisiones arriesgadas casi sin consecuencias ¿no? todos empezamos algún juego y es bueno si me caigo desde esta altura me haré daño si paso por el fuego me haré daño puedo nadar o me ahogo o sea siempre hacemos ese tipo de pruebas cuando recién arrancas un juego para saber qué tanto puedes soportar tu tu personaje lo comentábamos la semana pasada que ponen a corredores de autos profesionales contra jugadores y los corredores se limitan en ciertas acciones por este sentimiento de sobrevivencia ¿no? cuando estás jugando un videojuego pues no hay ningún vida en peligro ¿no? puedes hacer cualquier pirueta y sabes que no va a sufrir un daño real ¿no? más allá de perder en el juego entonces supongo que va por ese lado ¿no? y creo que pues estaría curioso como como una especie de de eh statement filosófico ¿no? de decir o sea lo que pasa en un videojuego pues no te afecta en la vida real porque no hay una consecuencia real pero si lo quieres exteriorizar o extender a algo más elaborado pues cuántas veces creemos que lo que decimos en una red social no puede tener una repercusión porque no es el mundo real pero cuántos casos no ha habido de suicidio por bullying en estas redes o sea al final si son acciones que tienen una consecuencia insisto en un juego rara vez hay una consecuencia real pero pues si está interesante ver como creemos que en estos mundos digitales llámese redes sociales llámese un videojuego pues somos invencibles inalcanzables y pues sería interesante ver que tanta conciencia puede crear algo así si no hay una consecuencia real de los videojuegos acorde a lo que realizas en el juego es nada más lo inverso cuando compras cosas para tener mejores cosas en el videojuego y te quedas más pobre y entras en macarrota este pero bueno si está curioso toda esta presentación si tiene un buen punto de que pues si tenemos que hay personas que olvidan esa línea de fantasía o que es un videojuego y la realidad si sería bueno o sea fuera de el daño que pueda producir esta tecnología mientras sea algo seguro por así decirlo que podamos simular lo que es andar en un auto de verdad en ciertas condiciones sería muy bueno digamos que para conductores de NASCAR y todo ello para que puedan mejorar sus habilidades a clases de conducción no sé en vez de estrellar un carro poner en riesgo a otras personas es de ah ok ya aprendí como manejar el carro o algo así no sé o sea hay cosas que podríamos que se verían beneficiadas si le implantáramos esta tecnología a los videojuegos pero en este caso ajá pues en teoría ya tiene aplicaciones reales cuántos militares no se entrenan con simuladores de vuelo por ejemplo y realmente creo que también hay simuladores de vuelo para pilotos comerciales y una pues mientras más realistas sean más ayuda que sean mejores pilotos y dos para como contamina el combustible de avión y que puedan hacer sus prácticas en un simulador también es una alternativa bastante menos agresiva con el ambiente si si tienen mucha razón porque digo necesitas quién sabe cuántas horas vuelo para poder tener tu licencia y si te puedes ahorrar eso digo al final del día si necesitas la práctica real pero igual como dices se podría reducir las horas que no sean cuarenta no sé cuántas son que sean cinco por así decirlo y digan ok ya con esto pasas chingón entonces sí pero me sigue sorprendiendo que los gamers o estos ingenieros tratan de todavía llevar estas experiencias a los videojuegos digo cuando escuchamos cada vez Dark Souls estás loco güey entonces implementando este tipo de casco algo como Dark Souls es de ah por dios no debería de existir esa tecnología alguien la hizo esperemos que a nadie más se le prenda el foco que no la lleve en una práctica real entonces sí o sí pero algo positivo por ahí estaba el meme que si cada que que perdieras una vida o algo te pusieras a hacer una lagartija y el que según jugaba Dark Souls estaba mamadísimo sí la verdad es un buen reto sí lo he visto que dicen cada vez que pierda unas 20 lagartijas madres o bueno lo vimos con Pokemon Go cuando también salía la gente a caminar y empezaron a decir la gente ya se está poniendo más en forma gracias a Pokemon Go y es de está chido entonces sí en eso tiene una buena aplicación a veces pero bueno ahora sí ya para terminar Jim ¿dónde te pueden encontrar? en Twitter como JimDosky busquen los contenidos de Comics vs. Charros perfecto también me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook, Twitter, Instagram YouTube y TikTok donde aparentemente ya le he estado entendiendo las cosas más ahí funcionan muy bien va a haber un video esta semana nuevo también ahí va a ser sorpresa y bueno eso es todo por esta semana gracias por acompañarnos no tengan un buen día tengan un grandizo día sale bye piense no 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 ¡Gracias!